Bueno, la expectativa siempre ha sido bastante, después de haber respondido a este llamado del Papa, pues creo que, como decimos repetidas veces, se vuelve un compromiso de por vida. ¿Qué espero? Espero seguir sembrando ese sueño de querer construir cosas a futuro, poder transformar realidades desde lo poquito que hago, y pues espero también conectar con más personas, conocer, construir juntos y aportar a estos cambios. Yo creo que ha sido muy valioso, muy importante, nos ha permitido primero conocernos, que ya al venir aquí en persona es completamente emocionante. Hemos podido organizarnos en grupos, en tareas, hemos podido compartir los proyectos, la pandemia no fue una limitación para conectar entre todos. Fue muy importante haber mantenido ese trabajo, a pesar de que habían retos de la distancia o de la tecnología, nunca fue impedimento para seguir construyendo juntos. Así que, básicamente, venimos aquí a seguir sembrando y ver más resultados. Por último, ¿qué quieres llevarte a Guatemala luego del encuentro? El compromiso, el compromiso que tengo que asumir desde donde estoy, desde donde trabajo, donde me desenvuelvo, y que lo tengo que compartir con las demás personas. Creo que ese es el mayor compromiso, el mayor legado que me llevo. Gracias. 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 Gracias.